La gorra se me cae 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 Está mi becilita, que bonita, que bonita, está mi becilita. Y yo lo agradezco a la verdadita y en la esquina. ¿Sabe que estoy hablando de quién? Esa que es mi becilita. Y yo lo agradezco a la verdadita y en la esquina. ¿Sabe que estoy hablando de quién? Esa que es mi becilita, que bonita, que bonita, está mi becilita, que bonita, está mi becilita. Bueno, bueno, compadre, ahí quedó. Ok.